El futuro que no viene ¿La camioneta? ¿Me estás escuchando, mami? Pero por supuesto, mi vida. Bueno, la camioneta es lo más importante, eso ya está. Ahora, lo que tengo que conseguir son las chicas que voy a poner un aviso en el diario. No se dice conseguir las chicas, se dice casting. Aprendé algo, cerrote. Eso es lo de la comida, mamá. Lo que trae la comida es Catherine. Dios mío, qué bruta me salió. Bueno, bueno, el Catherine lo va a hacer Sandro. Va a hacer así como va a mirar a las chicas, va a elegir. Después me faltan un par de detalles y ya está. Decime, ¿pensaste en qué look les vas a dar? Porque es muy importante, las cosas entran por los ojos, mi amor. No, pero tiene que ser algo que llame la atención, algo que pegue, la gente tiene que pegar, o sea que las voy a poner en bikini. Te las van a violar en el primer semáforo, eso es lo que va a pasar. Mamá, pero... Pero claro, divina, por favor. Carla, miren, esto no se puede creer, ¿eh? ¿Vos sos desubicada? ¿No te das cuenta que estamos hablando de negocios acá? ¿Por qué interrumpís? Además, te das cuenta que sí, que es una desubicada, que lo fue toda la vida. La vida de la servidumbre en esta casa es un descaro total. Elizabeth, ¿qué pretendés? ¿Que gente como nosotros, gente ocupada, realmente pierda tiempo en las mismas cosas aberrantes, horrorosas y primitivas que hacés vos, como ir a mirar esas revistas de peluquería barata? Es que está Valentín con foto y todo esto. ¿Cómo está Valentín? ¿Dónde? ¿Acá? ¿Dónde? ¡Ahí! Esta semana, nuestra sección ratonera, Valentín D'Alessandro, nuevo campeón argentino de los vueltas. Tiene 20 años, unos ojos verdes capaces de dejarte sin habla y un lomo fotón. Es boxeador, pero tiene físico de modelo. Esto lo escribió una mina que está sola porque estos ratones, ah, puede ser un gay también, son terribles. Desde hace un par de años, mezclé el boxeo con un trabajo poco común. El de recolector de residuos, pero le dije que no pusiera eso, pero... Ah, bueno, por eso está bueno, mirá. Por eso, aunque parezca contradictorio, Valentín es un joven que promete llegar muy lejos. ¡Qué tul! Nena, dame un poquito de bola porque te lo estoy leyendo para vos, ¿viste? No, no, discúlpame, Gris, pero no pegué un ojo en todas las noches. Pero te estaba escuchando, ¿ves? Está buena la nota. Está buena, está bárbara. La verdad es que se pasó la tarada esta. Ya que estamos con el tema de tu chico, te quería comentar algo que me dijo Guido ayer. A ver, ¿qué te dijo el iluminado ese ahora? ¿Por qué la decís así si el tipo no te hizo nada? No, nada, no. Lo único que espero es que sepa que conmigo no se jode, porque la primera que me haga lo destruye, ¿me entendés? Bueno, tranquilizate un poco, vieja. ¿Cómo estás? Me comentó que... Le comentaron que Valentina anda medio cambiado, que la gente está medio extrañada, qué sé yo. Que no es el de antes. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Parece que alguien le fue con el cuento de que sos vos la que le está llenando la cabeza, Valentina. Pero nena, ¿por qué no te dejás de joder? ¿Qué te pasa que te crees todo lo que se dice por ahí? Pero yo no te dije que yo me lo creí. ¿Ah, no? Pero no, obvio que no. ¿Estás segura, vos? Pero, ¿qué te pasa? Mirá si yo me voy a creer semejante cosa. No te estoy diciendo lo que yo pienso, te estoy contando lo que me contaron para que lo tengas en cuenta, nada más. Yo se lo dije con mucha claridad, realmente, que vos estás muerta con el pibe. Y que, además, yo te conozco hace muchos años y que tenemos un lema, que no le hacemos a los demás lo que no nos gusta que nos hagan a nosotras, ¿o no? Y que realmente estás, no sé, muerta de amor, me parece a mí, ¿no? Nunca quise tanto a nadie, Azucena, ¿ok? Entonces, vos tranquila, vieja. Como diría Rafael, diga lo que diga. ¿Sabés que tenés razón? ¿Por qué me voy a hacer drama por tantas taradeces? Eso sí, decirle a Evarita cuando lo veas que él no es el único, que yo también quiero lo mejor para Valentín. ¡Va, va, 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 arriba! ¡Va, va, 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 carajo! ¡Vamos viendo! ¿Nueve usted acá? Primo de Yaneva. Usted queda hermano del oso de Joey. ¿Usted quiere ser emocionador? ¡Shh! ¡No, no! ¡La mureta en ese agujero no! ¿Por qué se confundó con la murera? ¡Acá se viene a la murera, carajo! ¡Acá se viene a la murera! ¡No me va a dar la lengua! ¡No me va a estar limpi! ¿Qué, loco, chaval, loco? Le estaba contando un chiste de la murera. ¡Un chiste de la torripe! ¡No, no, no! ¿Está tomando el pelo, usted, amigo? ¿Usted cree que no se da cuenta que Evarita está tomando de boludo a Evarita? ¡No, campeón, por favor! ¡Espérate, no hay ningún boludo! ¡No! ¡Ningún boludo! No, 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 no. Hasta que él de seguridad termine con la ronda. ¿Y cuando termina la ronda que se va él? No, no se va. Se mete en la oficina, se pone a tomar mate con la radio y todo lo que da. Entonces nosotros ahí podemos aprovechar y nos mandamos para la administración. Bueno. ¡Va, va, va! Es que lo parió un carajo una vez que... Dios, acá me la roña. ¡Vienen a joder! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Chávez? ¿Cómo andas? Mirá, acá estoy. ¿Qué haces? Sí, parece Jane Boe. ¿Qué haces? Eh, mirá. Y te quería decir... ¡Da, que dejé la canilla abierta! ¡Dale, dale! Sí, sí, vale cara el agua. Escuchame. Eh, te quería decir que los muchachos se quedaron muy cortados con esos cuatro gritos que le pegaste. Y creo que... Que bueno, que... Tendría que haberle visto las caras. Parecían los leones esos de los circo pobres, ¿viste? Parecía. Y bueno, la verdad que si le querías dar una lección, la van a aprender de una vez por todas. Van a aprender que en las horas de entrenamiento no se puede joder ni nada de eso. Así que... ¿Qué es eso? ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¿No te pones contento? No. No, porque no... No fue una lesión. ¿Cómo? No, no voy a... A volver al gimnasio. Ah, me parece muy bien. Me parece muy bien. Ahora, si no volvés, le va a quedar marcado a fuego. Y van a aprender de una vez por todas. Sí, ya es un poco tarde para volver ahora. No, quédate acá y... Va mañana. No, Chabrito, no. No entendés. Pero qué... No, voy a volver más, gimnasio, porque ahora se cansó de la violencia, se cansó del... del vos. ¿Está? Guido, pero vos... Sí, ya está. No, no. No, no. 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 Gracias.